Muy, muy buenas tardes a todos los que escuchan punto cero punto m son las 13 horas y 7 minutos de la tarde acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires y después de un largo receso vuelve Buenos Aires cosmopolita. Estoy muy contento, así aplauso. Extrañaba mucho estar acá en el estudio de punto cero, poder compartir con el público del programa nuestras entrevistas, nuestros invitados. Hoy en particular, yo voy a empezar en el programa con que la gente que está viendo por Twitch, por Facebook, por la página de la radio, pille, como decimos en Venezuela, este overall que tengo puesto. Mi invitado puede comenzar a hablar cuando quiera. ¿Quieres opinar? Está muy bien lookeado. Desde que entré, lo vi. Diste, ¿diste muchacho que se puso? Esto es porque esta cuarta temporada de Buenos Aires cosmopolita en punto cero punto m que arranca con este programa, está ahora patrocinado por unas chicas que son fabulosas, que producen estos overoles, ellas se llaman Prozi Overoles y todos los primeros sábados del mes, invitado querido, ellas me van a vestir para el programa. Así que hoy es el sábado Prozi. ¿Te gustó? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba punto cero punto m e y arroba vea cosmopolita. Este programa llega a ustedes gracias a Miss Venezuela Teatro Bar, tu rincón de comida y cultura venezolana en Palermo. Ronquerencia, donde todo comenzó, hecho en Argentina con corazón venezolano. Dudier Foto, la mirada justa detrás del lente, que de hecho lo tenemos ya acá en el estudio flasheando, tirando su magia en el estudio de punto cero. También gracias a Sastrería Windsor, pasión por la confección y por supuesto, quien lleva el programa de hoy, Prozi Overoles, declaración de estilo y expresión para todes. Bueno, señores, vamos a comenzar ya mismo con la primera entrevista del programa. Esa voz que ustedes escuchaban ahí hablando del atuendo de este señor. Es nada más y nada menos que Cayo Cuscuela. Cayo, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer. Esta sección de entrevistas a artistas le ha llamado Talento en Acción. Y este talento lo descubrí yo gracias a un amigo en común. Hay que darle crédito. Hay que darle crédito a Agustín. Le mandamos un saludo. Cayo, vamos a comenzar la entrevista. Yo escuché varias canciones del disco. Estás presentando tu primer disco como solista, Punto de Giro. Punto de Giro. Y lo primero que me preguntaba era, bueno, un punto de giro cambia nuestro rumbo, ¿no? El disco y esas canciones hablan de un cambio que viviste o de un cambio que quieres hacer. Punto de Giro es principalmente un cambio radical que ya sucedió en mí, básicamente. La música entra en mi vida de una manera que pone una marca y deja huellas y hace que yo en este momento esté abocado casi completamente a eso, además de lo que hago en mi vida particular, que soy director de televisión. Vamos a hablar de eso. Sí, pero bueno, entra y marca un cambio de acá en adelante y por eso el disco en sí, si bien no es un disco conceptual, es un disco que tiene una impronta desde las letras, desde las melodías y de la búsqueda, que apunta a hablar directamente de un cambio en mí y claramente a partir de ahora todo lo que tiene que ver con positivamente y con lo que yo encare a partir de la música es totalmente radical para mí. O sea, es realmente un punto de giro en mi vida, más allá de que haya canciones que por ahí no hablan de un punto de giro. El disco como proyecto es el punto de giro. La música es un punto de giro en mi vida. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar a conocerte un poco a través de las canciones que componen el disco. Parece muy bien. Vives muy intensamente el amor. Sí. Porque veo que en el disco hay una onda, como un aroma, hay como mucho despecho, mucho de la soledad, incertidumbre, como que es transversal en varios de los temas. Sí, yo lo siento más como una suerte de, viste, esa cosa que tiene el arco iris, de que está lloviendo, pero en realidad está el sol ahí medio dando vueltas. Bueno, me parece que todo el disco, todas las canciones tienen un poco de eso. Se puede relacionar con el amor, pero se puede relacionar también con muchas cosas de la vida en las que uno tiene resiliencia y esa cosa medio esperanzadora que tiene el salir adelante después de que algo que te haya pasado, viste, te saca adelante. Yo te decía esto del amor, porque, por ejemplo, hay un tema, te iba a preguntar, me dio la impresión también de que vos o en algún momento, o ahora, no lo sé, no lo responderás en este momento, estás a la espera de un gran amor, o estuviste a la espera de un gran amor, no sé, canciones como alguien. Sí, alguien es un tema en presente, de un amor en presente, que es el gran amor de mi vida, que es Sofía. De hecho, si te darás cuenta, la mayoría de las canciones del disco son ahí como medio nostálgicas, melancólicas, tienen como esa cosa de la soledad dando vueltas. Y alguien es un tema esperanzador. Si bien la estrofa y el verso habla un poco de ahí, de cosas del pasado, el estribo es directo, alguien me espera. Y ahí está toda la esperanza puesta en ese estribillo. Entonces, ese sí es un amor presente y está, pega la piña directo. Derecho, muy bien. Bueno, pero entonces, por ejemplo, cuando escuché estallar, sí me sonó como un tema de crítica social. Sí. Como al despertar de los pueblos, que callan lo que pasa, lo que sienten. ¿Es así ese tema? Sí. Sí, de hecho, en todo el disco no hay muchas canciones, viste, con mucha mirada social. Pero yo la siento más como una autocrítica también, estallar. Es como, bueno, esto está pasando, nos está pasando a todos, pero también nosotros a veces, viste, corremos la mirada en determinados momentos. Y este es el momento donde no hay que correr la mirada. Por eso hay una parte de la canción que dice eso. Vas caminando sin mirar de nuevo, como, che, ahora no hay que correr la mirada. Hay que estar atento a lo que está pasando. A lo que está ocurriendo. Y hablando de mirar y no correr la mirada, hay otro tema también, invisible. ¿En qué momento se ha sentido invisible, Cayo? Invisible, bueno, un resumen cortito. Sí, sí. No nace como una canción, nace como un momento de ansiedad, de mucha ansiedad, a la noche, en la que básicamente me puse a tocar la guitarra para calmarme un poco. Y viste en ese plan de tocar y que fuera apareciendo una melodía. Esto madrugada, totalmente, fuera apareciendo una melodía. Y, bueno, ese proceso de cuando ya empecé a encontrar la calma, empezó a salir una letra y a probar y qué sé yo, pero nunca con el concepto, che, me voy a sentar a hacer una canción. Y, bueno, cuando descubrí que habían pasado, literalmente, 20 minutos, la canción estaba, o sea, la idea de canción estaba casi terminada. Cerrada. Me pareció muy loco porque nunca me había pasado de hacer algo en tan poco tiempo y que tuviera lo que dice la letra, la cantidad de cosas que para mí dice la letra o lo que significa para mí la letra, no me había pasado nunca. Y fue un proceso bastante catártico y sanador. De hecho, mi productor, Hernando Calis, cuando le llevo la canción, le llevo la idea, generalmente las ideas tienen como un proceso en el cual se laburan mucho y quizás hay modificaciones y se pulen cosas y se acomodan cosas de la letra. Invisible es vuestro derecho. Él me dijo, che, esta canción es así, es así, es esto y esto va así. Y va hacia el disco. Y, nada, la verdad que fue parte de este punto de giro. Descubrir que hay un montón de cosas que desde el arte uno puede modificar o sensaciones o sentimientos o también miedos, temores, ¿viste? Invisible es parte de eso y es una canción que a mí particularmente me gusta y que quiero mucho por lo que implicó para mí. Claro, y qué lindo descubrirse en el proceso creativo, ¿no? Ver cómo cada canción te va pidiendo, es así, cada canción te pide un proceso distinto. Esa llegó directo, hay otras que quizás, no sé, escribís primero la letra, luego buscás la melodía, sacás unos acordes en guitarra y eso te inspira más bien una lírica. No, generalmente empiezo probando melodías, pero que surgen de los acordes, ¿viste? Como de la prueba del acorde, ir buscando y aparece una melodía y después aparece la letra. Que me pasó mucho tiempo, antes de yo empezar a entrar en la música, mi camino hacia la música, a mí lo que me gusta mucho es escribir. Entonces yo escribía y digo, che, ¿cómo entra esto en una melodía? Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba, y ahí una frustración. Hasta que me di cuenta que era al revés, el proceso, o por lo menos en mí funcionaba así. Claro. Y ahí es como que se me conectaron un par de neuronas y todo empezó a suceder. Y ahora es como, siempre trato de escribir desde la inspiración, pero la realidad es que entiendo que está también un poco sobredimensionado el tema de Google. Me vino justo la musa y escribí. Y no, es sentarse y trabajar como cualquier trabajo hasta que aparece algo, porque en el que te aparezca una no es que te caiga una idea y esa ficción que existe. Hay 15 ideas que por ahí son un desastre y ahí la 16 está buena. Claro, estás de acuerdo entonces con que la musa llega cuando le dejas el espacio al ladito de la compu y vos estás sentado. Totalmente. O en la guitarra llega por... No hay fórmulas mágicas. Y por consecuencia del trabajo, pasa también para todos. Al momento de escribir, estar ahí, ante la página en blanco no es que llega algo del cielo, ¿verdad? Y te baja la idea, sino que tienes que comenzar a escribir, 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 y ahí va surgiendo el proceso creativo. Sí, hay mucho de tachar. De borrar, de ligar, de pelearse. De dejarla por un rato y volver al otro día. Te ha pasado que construyas un segmento de una canción, de una letra o de una melodía y sencillamente te des cuenta que haya sido entrenamiento, que la deseches, que eso no se convierta en canción. Sí, me ha pasado y me ha pasado de decir, che, acá hay una frase de algo que había desechado, y acá hay una frase que para esa canción no tenía ningún sentido, que no funcionaba. Y que en otra canción que está caminando, que está empezando a pasar algo, esa frase entra como una bala y agarrarla de esa otra idea que tenía. Y eso está bueno, porque te das cuenta de que todo ese proceso en el que vos dijiste, che, este día no compuse nada, o es un desastre lo que hice, o no me gusta nada, para algo sirvió, porque una de esas frases te sirvió para algo que después funciona. Sirvió más adelante. Sí. Mira, estuviste en el Vorterix. Estuve en el Vorterix. Cuéntame esa experiencia. Fue una hermosa experiencia, porque básicamente fue la primera. Así entramos. Así, la primera público con las canciones del disco fue... Sí, estábamos empezando a hacer las primeras canciones, teníamos seis canciones más o menos, pero el disco no estaba todavía, y mi productor tocaba con su banda Gazpacho en Vorterix. Un Vorterix lleno, y Nando me dice, che, yo creo que tenés que abrir el show. Le digo, es el primer show, o sea, ¿estás seguro que estamos para adelante? Me dice, vamos para adelante. Y sinceramente para mí fue algo inolvidable, por el marco, por el lugar, por cómo suena ese lugar también, digo, es como salir a la NASA derecho, ¿viste? Claro, técnicamente también. Totalmente, totalmente. Y es como que hicimos el camino inverso, que hoy en día nosotros estamos tocando en un montón de lugares, para que más público nos conozca, y quizás son lugares más chiquitos, y empezamos por uno enorme, con mil personas ahí, y bueno, no importa, hay que hacer el camino como hay que hacerlo, y eso fue hermoso, porque además lo grabamos el show, hicimos un clip de ese show, sirvió desde todos los aspectos, y a mí, nada, me pegó un baño de realidad, de che, esto te vas a encontrar, después habrá que ir bajando, pero... Y esto es lo que quiero hacer. Clarísimo. Esto es tremendo. En el Vorterix, ya no me puedo echar para atrás. Bueno, hablando entonces de este formato, Vorterix, y luego en lugares más pequeños. Yo te he visto en vivo con dos formatos, uno un poco más reducido, creo que eran dos guitarras, si no me equivoco, y otro con batería, claro, más rockero. ¿Son siempre los mismos músicos quienes te acompañan? Los músicos son siempre los mismos, tenemos como que sean tres tipos de formatos, el formato que vos viste, el acústico muy chiquitito, muy reducido, con dos guitarras, yo cantando, después tenemos el que viste después, el de cinco músicos, que ya tenemos dos guitarras, bajo, batería, ya se pone rockera la cosa, y después tenemos el de show grande, que somos siete, ya hay acústicas, coros, chapas, las teclas, o sea, ahí es cuando se arma todo, hay que hacer mucho ensayo, pero generalmente es para los shows más grandes, cuando tenemos presentación de discos, de canciones nuevas. Bueno, pero mirá, este disco salió en julio del año pasado. Bien, salió en julio del año pasado, ya tienes tres formatos súper pensados, ya aprobados, los tres, y además también has trabajado en el desarrollo audiovisual, que hoy en día, bueno, sos director, ya vamos a hablar de eso, director de televisión, pero el acompañamiento audiovisual desde hace ya mucho tiempo de la música es fundamental, porque en las redes sociales, en YouTube, permite llegar a más público. Mi tema favorito, te lo voy a revelar ahora, fue Desvarío. Me gusta, me gusta que te haya gustado ese tema. Por el tema de la identidad, hay algo en alguno de los versos con la imagen en el espejo, de no reconocerse, y además porque me gustó mucho lo que hiciste con el video animado. Sí, fue una búsqueda distinta. Como eran los primeros temas, estaba como en búsqueda. Me gusta que te guste esa canción porque tiene algo del espejo, de esa cosa medio borgiana, que está bueno, pero el video estuvo bueno elaborarlo así porque en ese momento no tenía ganas de decir, che, no tengo ganas de ponerme en plan de grabar, todavía poner la cara. Después pasó, invisible, pero tenía ganas de hacer algo con algo animado. Con animación, y es muy linda la animación, es como que entré en el universo de lo que le iba pasando al personaje del video. Que se parece bastante a mí. Que se parece mucho a vos. Sí, sí, sí. Somos vos. Bien. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, Cayo. A mí me gusta jugar. Ok. Entonces, vamos a hacer una sección acá en la entrevista que se llama Juegoteca. Ok. La Juegoteca consiste en lo siguiente. Primero, para que te relajes, vamos a tomar ron. Ya te pregunté antes de entrar. Te dije, hace mucho no tomo, pero me gusta el ron. Bueno, vas a probar esta maravilla que es ron querencia, que es un ron venezolano. Ok. Es el primer ron venezolano hecho, producido acá en Argentina. Te voy a servir un traguito. ¿Qué querés? ¿Un shot? Nada más. Dame un shot, dame un shot porque son la una de la tarde. Vamos de apoyo. Mira, ya aquí el técnico ya está viendo porque quiere su traguito también. ¿Quieres ron? No, no. Estoy en servicio, dice el tío. Está en ayunas. Está en ayunas. Un traguito para que no te me borrachas en el programa. Ah, vos te serviste el grande. Claro. Ah, no, no, no. Un poquitito, un poquitito. Para probar. Bueno, mirá lo que vamos a hacer. El juego consiste en lo siguiente. Yo te voy a dar unas tarjetitas. Sí. ¿Sí? Vos tenés que elegir tres de esas tarjetas. Y tienes que armar listas. En este caso vamos a probar listas de tus propias canciones. Ok. ¿De acuerdo? Elegí tres cartas de acá. Sin verlas. Una, dos y tres. Perfecto. Pensando en tus canciones. Ok. Vas a responder lo que dicen estas cartas. ¿Estás listo? Vamos. Tómate el traguito primero. Sí, ya lo mismo. Salud, por si acaso. Gracias por la invitación. Ah, esto sí te va a despertar. Escuchame. Me voy a correr una maratona ahora. Bien. Vamos. Vamos con la primera. Ok. ¿Cuál de tus canciones es de gran utilidad? Puede ser de gran utilidad. De gran utilidad. Y para mí Skirlas es de gran utilidad porque el estribillo te levanta. ¿Viste? Es como que habla un poquito, che, esto está para atrás, todo. Cuando entra el estribillo te dan ganas de decir, bueno, vamos, vamos a salir adelante. Ese es un hit porque de hecho creo que es una de las que más les gusta al amigo nuestro, Agustín Rosendo. No, Agustín la canta siempre. La canta siempre. Perfecto. Vamos con la segunda. ¿Cuál de tus canciones? Ah, raro. A ver. Puede ser de otros países. Pero no. A ver, ¿por qué? Pero no tiene un ziku y tiene una cosa medio ahí. Ok, musicalmente. Música particular. Puede ir para el lado del norte, ¿viste? Me parece que puede estar, pero no. Es medio electrónico, pero tiene el ziku que le da como una presencia que está buena. Bien, me encantó. Vamos con la última. ¿Qué hicieron historia? Por ahora ninguna. Bueno, pero pará, que a lo mejor tienen una historia que para vos sea particularmente importante, trascendental, significativa. Y el desvarío, me parece que el desvarío tiene algo de eso. Habla un poco de... Y se puede contar. Y el desvarío particularmente habla de un poco de esas noches en las que uno empieza a preguntarse muchas cosas cuando te quedas rumiando, ¿sí? Y ahí empieza esta cosa, ¿viste? Que decías vos medio de la identidad. Sí. Esa cosa de, che, ¿qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que busco? ¿Dónde están mis tormentas? La canción habla mucho de esa lluvia, ¿no? Que está ahí, que a veces viene a limpiar y a veces viene como a confundir. Y tiene algunas partecitas medio metafóricas y creo que en ese sentido tiene que ver con historia, con un momento de la vida en el cual vos te empezás a preguntar más cosas que antes por ahí decías, che, esto no le doy bola. No le doy tanto caso. Bueno, pero con esa pregunta de que hicieron historia, conociendo por supuesto tus canciones, ¿cuál crees que tiene mucho chance de ser un gran hit? Que sea mucho más popular. Y yo creo que Skirlas podría ser. Es el primero y es el que me parece que tiene un poco más de formato de hit, ¿viste? Esa estructura de hit creo que es Skirlas. ¿El primero que compusiste? Es el primero que compuse. Bien, ¿esto cuándo fue? Y esto fue junio del 2021. Ah, pero pará, si el disco salió en julio, ¿fue rapidísimo? No, pero junio del 2021. Ah, 2021, claro, 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 claro. Bien, bueno, Cayo, decimos próximos eventos, próximas presentaciones. Tenemos varios, voy a tratar de acordarme porque ya, ¿viste? Entre que lo cerré y todo, ya ni me acuerdo. Ya hizo efecto el ron. No. En serio, Cayo, no te puedo creer. Viernes 8 de marzo estamos en Ruta Jardín Café, un café por acá, por Palermo, que vamos a estar haciendo un acústico como el que viniste a ver vos. Sí. Un chiquito reducido de tarde, que va a estar buenísimo. Después vamos a estar el 14 de marzo en Jardín Secreto. Es un ciclo nuevo que ocurre en una de las terrazas más lindas de Buenos Aires, en calle Sarmiento. También el mismo plan. Muy chill todo. Después, el 12 de abril, vamos a estar en 921 Casa Cultural en Caballito. Ay, me queda re cerca. A ese tenés que venir. Listo, agendado. Ese. Y después vamos a estar el 25 de abril, que nos vamos a Ramos Mejía, a King's Pub, a tocar con otro amigo, haciendo una fecha compartida con el amigo Oscurra. Así que ese es el plan por ahora. Después va a haber más, pero ya me tiré como cuatro. Se va a volver la gente. Es un montón, es un montón, porque además he visto que has tenido presentaciones continuas en los últimos meses. Sí, a la que viniste vos el otro viernes y el jueves estuvimos en Emilia Áñez ahí en Vicente López. Ahí lo vi en el Instagram. Bien, este disco se llama Punto de Giro. Antes de terminar la entrevista, bueno, contémosle al público cuál es esa otra profesión que tenés, que has desarrollado y si eso es parte de ese punto de giro hacia la música. Esta profesión viene desde antes que la música, quizás no emocionalmente, porque la música viste que está medio que viene de chico y hay un montón de influencias, pero empieza hace casi 17 años que soy director de tele. Fui pasando por distintos programas, distintos formatos, distintos géneros, todo. Hasta hace poquito estuve en Masterchef, seguramente este año podamos volver de vuelta. Y nada, es una profesión que a mí particularmente también me encanta porque estudié cine, soy director audiovisual, ¿viste? Es como que la televisión medio que te encasilla un poco, pero hago un poco de todo. Pero hermoso para un músico y la producción de lo que hablábamos antes de sus videoclips. O sea, te metés de lleno o delegás. No, todo. O sea, es como que delego, ponele que sí delego, pero en realidad esta es la idea, yo quiero esto, que se vea así, te muestro las refes y después si querés dirigilo vos. Pero es como que básicamente te lo doy hecho. Claro, claro, claro. Pero me gusta porque estoy, tiene esa cosa medio obsesiva de director, de estar encima de todo, de la gráfica, de cómo se va el show, de las visuales, por ahí, viste, estar un poco todo en el detalle, es como, me puso la cabeza en un lugar ser director que hace que cuando entro a la música no entro, viste, en plan muy descontracturado. Tengo que estar metido en todos los detalles. Claro, este espíritu hippie del músico. Me cuesta, me cuesta aceptarlo todavía. ¿Qué signos sos? De Virgo. Ah, claro. ¿Qué esperabas? Por supuesto, obvio. Bueno, Cayo, lo último que te quiero preguntar, este programa se enfoca en la cultura y la migración. ¿Hay algún migrante que haya influido en tu trabajo artístico o en tu vida personal que haya tenido una influencia particular para luego desarrollar tu trabajo como músico? En particular, bueno, mi vida personal, Nando, mi productor, vivió mucho tiempo en Colombia. Sí. Y bueno, él trae como mucho de eso, viste, como mucho de lo musical de Colombia, lo trae. Si bien vivió muchísimos años acá en Argentina, siempre está ahí como presente. Y después, lo que me pasa musicalmente, escucho mucha música de afuera, sobre todo me gusta mucho la música uruguaya, el rock uruguayo. Está ahí presente Rubén Rada y ahí todo como, todavía en mi música no se nota mucho, pero hay algo que está ahí dando vueltas y siempre me gustó. Así que en algún momento yo creo que voy a curiosear por ese lado, como empezar a meter de otras culturas de acá de Latinoamérica, cuando se empiece a abrir un poco el espectro y el rock empiece a tomar otros matices. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Gracias por el ron. Ahí queda todavía, te podés tomarte otro traguito antes de irte. Bueno, Cayo, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Estoy en cayo-cuscuela, ahí me encuentran en Instagram y después en Spotify también me encuentran como Cayo, o ponen punto de giro y ya encuentran el disco y ya ahí los redirecciona para el perfil, donde están las canciones nuevas, que seguramente, si todo va bien, antes de que termine el año vamos a tener el segundo disco. Segundo disco ya. Bueno, ahí estaremos. Vamos con todo. Ahí estaremos para ese estreno. Vamos a hacer la primera pausa de este programa con... Desvarío, chicos, porque fue el tema que más me gustó. Claro que sí. Ya volvemos.